¡Suscríbete! 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 Y sé que estoy ya no supone lugar Tu pecho de y calma cuando abrimos atrapando Y ahora Y ahora cuando se va a pasar Y la destruida suelo quede Me al final he hice enter el viento Desgarrándome Solo, hazme tu esfuerzo Solo, hazme tu rastro Solo, te agarré tu atras Y yo voy a llevarlo todo Y yo, si hay una pistola Nadie causa el cielo La subierta de vida Que empezó a bailar mía Me juro que encontraré el descanso Lo que ven y ven Todo el pasado Todo el pasado Debo gritar, debo correr Debo escapar Debo saltar, debo morir Volver a nacer Debo gritar, debo correr Debo saltar, debo morir Debo gritar, debo correr Debo saltar, debo morir Debo gritar, debo correr Debo saltar, debo morir Has mudado en mi mente Y sé que este ya no es un buen lugar Debo gritar, debo morir Debo abrirLE Debo gritar, debo morir Y yo voy, ya cuando sigo a pasar Y la vida es tuya, suelo quieto Me despegue y se tira el viento Desgarrándome Voy, voy, voy Y yo voy, sentí el viento Desgarrándome, desgarrándome Solo tendré tu fuerza Solo para seguir tu brazo Solo dejaré eso atrás Y yo voy a ayudarlo todo Fuck Mira mi rostro Quiero decir que dices que me mueran Quiero pasar la triste No me apriento Yo traigo miedo En este mundo hay fuego Hoy soy tu querido Soy tu querido Soy tu querido Soy tu querido No!